Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo andás? Bueno, comentabas recién del almuerzo que se hizo de la Cámara de Industria Metalúrgica y quiero aprovechar para agradecerle la invitación a la gente de la Cámara de Industria Metalúrgica que además tuvieron una idea, me parece muy interesante, que fue la de convocar a quienes aspiran a ocupar una banca a que dieran su visión en un pequeño lapso de tiempo que le asignaron de manera tal que los principales candidatos de cara a las elecciones del 28 de junio expusieron ahí sus ideas, ¿no? Pero me gustaría señalar algo que me resultó realmente muy interesante que fue la intervención del presidente de la Cámara. Digo esto, Juan Grundy yo lo conozco socialmente, digamos, no me une con él ninguna amistad, pero me impresionó en dos sentidos. Un presidente de una entidad, normalmente, al recordar un aniversario de la entidad, en este caso eran 62 años de la Cámara, lo mismo que cuando hay una reunión por el Día de la Industria, habitualmente, bueno, relata lo que hace la entidad y generalmente tiene un conjunto de reclamos sectoriales que son de alguna manera lo que sus representados esperan que sea la agenda por la cual esa entidad, digamos, petición ante el gobierno, ¿no? De hecho hubo un relato de lo que hace la Cámara, pero me pareció que la forma en que abordó el tema de la situación del sector fue realmente muy adecuada. Mira, hizo una presentación sencilla, en un tono coloquial, diciendo, bueno, cuáles son las preocupaciones que tiene ese segmento, la industria metalmecánica de Córdoba, que es la que representa la Cámara de Industria Metalúrgica, que es un, digamos, un sector sin el cual no se puede explicar la evolución industrial de Córdoba, obviamente, pero que además está caracterizado, básicamente, por la presencia de empresas pequeñas y medianas, ¿no? Bueno, entonces hizo una presentación en la cual, muy rápidamente, diría, con palabras muy sencillas, que pintó un diagnóstico de cuál es la situación hoy de la industria de Córdoba en ese rubro, en el metalúrgico. No porque no fueran conocidos los datos, no vale la pena reiterarlos. Diría que, más que una crítica a las medidas de política económica o un reclamo sectorial, diría que el discurso del presidente de la Cámara de Industria Metalúrgica tuvo un tono, yo diría hasta de cierto grado de tristeza, comprensible en la decepción de empresarios que no hace mucho veían que la economía crecía de una manera realmente importante, a tasas muy elevadas, y que se encuentran en una situación en la cual lo menos, digamos, lo menos grave es que tienen una incertidumbre muy grande sobre qué va a ocurrir en el futuro. Digo, es lo menos grave, ¿por qué? Porque entre las cosas que mencionó el presidente de la Cámara, dijo, por ejemplo, en materia de electricidad y gas, dijo, en algún momento nos aumentaron los precios de electricidad y gas, razonablemente, porque estaban atrasados esos precios, y se ajustaron además con el tipo de cambio, a la salida de la crisis, y bueno, y el año pasado, cuando el dólar a nivel internacional estaba en 150, cuando el petróleo estaba a 150 dólares, bueno, era comprensible que el gas, digamos, estaba caro. Ahora, después que cayó a 50, sigue estando el mismo precio, o sigue aumentando. Y para empresas del tamaño de las que estamos hablando, eso es, sin lugar a dudas, una complicación. Pero además agrego, por ejemplo, nos restablecieron la alícuota de ingresos brutos. Claro. Lo cual, digamos, aumentaron impuestos, en el caso provincial, ingresos brutos, que tenían alícuota cero. Era la gran pelea que tienen con Schiaretti. En el caso municipal, también le aumentaron los impuestos de comercio e industria, los gravámenes sobre el consumo de energía. Entonces, ¿cuál es la sensación? La sensación de que en una época de crisis, donde parecería que la receta más indicada no es aumentar impuestos, se enfrentan con esta situación que les afecta, obviamente, la rentabilidad. Por supuesto, en el caso particular de los metalúrgicos, están en una discusión, además, con los dirigentes sindicales, de un aumento que, según comentaba el presidente de la Cámara en el discurso, está en promedio el reclamo en torno al 25%. 25%, que es difícil decir si es alto y es bajo, habida cuenta que no tenemos estadística oficial de la inflación, que sea, digamos, creíble. Bueno, y por sobre todo eso, sobrevuelve una gran incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. Tuvieron, además, la idea de pedirle a un empresario de una Cámara de los estados del sur de Brasil, que vendría a ser, de alguna manera, de una región equivalente, en el sentido que tiene una producción importante metalmecánica, tiene, de hecho, ahí tres terminales automotrices grandes, que hizo un relato de la situación y que permitió comprobar algo de lo cual hablamos aquí y que fue hoy referido en este almuerzo. Recordarás que cuando salieron los planes oficiales en relación a los planes de canje, yo decía, bueno, que estaba bien reaccionar anticíclicamente y que además en estas coyunturas es importante no preocuparse tanto de la salud fiscal como del nivel de actividad, pero que los planes que se ponían en vigencia, había un interrogante sobre cómo iban a funcionar, en particular el de los autos. Recordarás que una vez comentamos acá que en Brasil la decisión del gobierno fue bajar los impuestos y, de hecho, Brasil aumentó la venta de autos aún en relación al periodo anterior de la crisis. Bien. Bueno, esto comento hoy. No es que Brasil esté en el paraíso. Tienen un problema grave con el nivel de actividad, con el aumento de la tasa de desempleo abierto, etc. Pero es como que el instrumento que utilizaron fue mucho más efectivo. Bueno, eso visto desde los empresarios cordobeses, la experiencia de los empresarios brasileños le genera una, yo diría, sana envidia. Bueno, finalmente, obviamente, visto desde el sector industrial, el reclamo en relación a la falta de devolución de IVA, al no pago del bono de bienes de capital para los productores de bienes de capital, etc. Bueno, constituye un escenario preocupante. Digo, no fue un rosario de reclamos, ¿no? Fue una mirada con cierta tristeza en nombre de un sector que es muy importante para la provincia de Córdoba. Es importante en la Argentina, pero en la provincia de Córdoba, la metalmecánica está ligada a la tradición más pura de la industrialización. De manera tal que me pareció una buena idea la forma en que lo encararon los metalúrgicos hoy a recordar su 62 aniversario y quería mencionarlo. Me gustaría cerrar con dos noticias. A propósito de la industria, hoy se conoció un nuevo proyecto de promoción industrial en la provincia. Digamos por decirlo brevemente, que es más simbólico que real, que no está mal de que se haga. Ahora nadie puede esperar razonablemente que eso vaya a afectar el nivel de actividad que está muy comprometido. Hoy, entre la información que daba el presidente de la Cámara, decía que 70% de las empresas, más o menos del sector, tienen una capacidad ociosa del orden del 50%. Lo cual, eso se refleja después en el nivel de empleo, obviamente, expulsión de mano de obra y todos los efectos que hemos comentado. Para no cerrar con un espíritu demasiado negativo, a propósito además que el productor me pedía que no fuera tan negativo, digo, se conoció hoy a la tarde que del programa de asistencia financiera, este que es el continuador legal del programa de financiamiento ordenado, le han depositado a Córdoba una de las cuotas, que son 60 millones. La Nación todavía no le deposita. Es como cuando va a la despensa y la entrega de don Pedro, ¿le pueden traer 20 pesos a cuenta de la libreta? Claro, a cuenta. Sí, de todos modos, eso refleja otra cosa, que refleja que la discrecionalidad en la administración es realmente un dato alarmante. Alfredo, nos encontramos el martes. Nos vemos en mayo. Cuando regresemos, Luis Bilbao.